¿Aquí no tenemos nada? Aquí estamos a la misericordia de Dios en nuestra compañía. Nos toman igual o peor que la basura. Hoy le sirves, mañana ya no, ok, te corren. A la señora Ramírez, nada le devolverá a sus hijos. Es un momento muy terrible para mí. Yo estuve trabajando en American Reclamation. Es una facilidad donde se recicla el material. Me levanto a las 4. Trabajamos de las 5 de la mañana hasta como a las 7 de la noche. A veces hasta las 8 y media. Hay unos que tienen 16 años y el mínimo están ganando 8 dólares la hora. Nadie tiene que digamos, oh, a mí me dieron un aumento por tanto tiempo. No. Si quieren un aumento, él les dice que no hay dinero o si no, pues que se vayan. Ellos saben la necesidad de la gente. Saben que no van a decir nada, que no se van a quejar. Esperaba recibir un tipo de entrenamiento, protección. Y cuando entré fue totalmente lo opuesto. Simplemente te avientan ahí, ve a trabajar ahí arriba y haz lo que están haciendo los demás. Cuando yo empecé, él solo me dijo, te voy a enseñar una persona a manejar el troque. Y me pusieron al muchacho que anda conmigo, pero él no tiene licencia, me entiende. Las partes, el funcionamiento, todo eso, él no me dijo nada. El trabajo es muy difícil, es peligroso. Uno de los trabajos más peligrosos que puede haber en Los Ángeles. Va corriendo una banda y va pasando la basura. Encontramos jeringas, vidrios, químicos tóxicos. Van agujas, va carne descompuesta. En el comedor hay ratas, cucarachas. Yo no recibí casco, chaleco. No le dan máscara a uno tampoco. Mi compañera se picó con una jeringa. Ella no ha recibido ningún tipo de tratamiento, ni un chequeo, nada. Jorge Morales, él moviendo con el Forlis. Entonces esa basura, él la movió y absorbió el químico. Y se le hizo como una bola en el estómago. Entonces se desmayó y él les dice, tú no tienes nada. Así me entiende. Mi compañero está ahorita yendo al doctor. Porque de los mismos gases que ha respirado ahí, pues ya le están haciendo daño. En la sala de su hogar en Arvin, California, Josefina Ramírez prende veladoras y llora frente al altar que hizo en memoria de sus hijos, que fallecieron a causa de un terrible accidente en la planta de reciclaje. Yo, yo no sabía ni qué hacer. Yo gritaba y yo quería echarme a correr y yo quería llegar acá. Pero no podía porque estaba lejos. Cuando recuerdo esos, esos, ese momento, es muy terrible para mí. Accidentes, uno tiene que pagar de su cuenta. No le gustó, estás afuera. Tú tienes que trabajar porque si no te voy a echar. Bueno, yo fui a una despedida. I had a fractured tailbone. Y el dueño me dijo que, Carla, I'm going to have to let you go. Me dijo, tengo que dejarte ir. No he podido encontrar trabajo. Eso, económicamente, siempre, pues, sí afecta. Tengo mis hijos ahí a los que tengo que prohíber. Y es difícil, es difícil no darle a tus hijos lo que necesitan. ¿Por qué uno no tiene beneficios ahí y todo? Todos los que estamos tratando de organizarnos ahorita, pero yo sé que vamos a salir adelante. La Impresión Europea La Impresión Europea La Impresión Europea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.